Hola amigos, bienvenidos a La Cancha TV. Si eres nuevo en visitar mi canal, te invito a suscribirte. Comenzamos con la información deportiva. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, en diálogo con doble amarilla, confirmó el retorno de la Copa Ecuador Torneo, que no se desarrollaba desde el 2022. Egas mencionó, en el ámbito futbolístico, lo que no está documentado, no se puede tomar como un hecho consumado, pero hemos avanzado considerablemente y verbalmente, prácticamente hemos alcanzado la confirmación, por tanto, pronto haremos el anuncio oficial. En esta edición, la Copa Ecuador tendrá un nuevo formato y las negociaciones están avanzadas para que sea transmitida por la señal de Directivin Sport. Además, la organización de este torneo estaría a cargo de Torneos Productora Argentina. Egas finalizó. Ya estamos inmersos en la planificación de la nueva edición de la Copa Ecuador. Pronto espero poder anunciar los detalles, como su formato, la emisora que las transmitirá, entre otros aspectos. Estamos colaborando con el principal operador de televisión por cable en Ecuador para organizar el torneo. La FA Boar Internacional aprobó el uso de la tarjeta azul en el balompié profesional, la cual será utilizada para expulsar a un jugador del campo de juego durante 10 minutos en caso de que éste realice faltas tácticas o discuta por decisiones arbitrales. Esto empezará a aplicarse en la próxima temporada en los cotejos de la FA Cup. El entrenador César Farías demandó a Sociedad Deportiva en Aucas ante la FIFA, donde reclama una deuda pendiente de $380.000 dólares a este valor, se le sumarían intereses. Libertad de Loja hizo oficial a través de sus redes sociales la contratación de El volante ecuatoriano de 30 años, Jonin Uchuari. El abogado de Miller Bolaños, Andrés Holguín, aseguró en área deportiva que ya llegó la notificación a Emelette sobre la salida del jugador y que en este momento se le está buscando un nuevo equipo. Josep Alcacer, en primicias, mencionó lo siguiente Cuando me llamaron de Liga, estaba a cuatro días de tomar un avión con dirección en Arabia. Había un proyecto ahí en fútbol emergente con una apuesta importante, pero cuando apareció Liga de Quito, recalculamos y elegimos. Aquí tenía un apasionante y eso estaba por delante del factor económico. El defensa azul Aníbal Leguizamón superó la molestia muscular y hoy fue parte de la práctica de fútbol que realizó el club Sporemelette en el estadio George Capwell. El club Sporemelette ha solicitado autorización para poder realizar la explosión azul en el estadio Hawkeye de Manta con el 100% de aforo. El equipo azul está a la espera de una respuesta por parte de las autoridades de Manta. Antes de la negativa definitiva de las autoridades, Barcelona Sporting Club tuvo a varias estrellas mundiales como posibilidad para invitados de cara a La Noche en Amarilla, pero que no se pudo por el tema de inseguridad en el país. Luigi Maquiavelo, director de comunicación del Club Amarillo Rebelot, en el programa Al Toque de Rayo de Blu, que se contactaron con nombres ilustres tipo Andrés Iniesta, Francesco Totti y Gianluigi Buffon, los mismos que no se dieron por lo antes ya mencionado. La Noche en Amarilla que se llevarán a cabo en Estados Unidos sin la tradicional estrella invitada, el partido será este domingo en la localidad de New Jersey ante el equipo Unisamba. Es que no, no me voy a decir, a ver. A ver, por ejemplo, hubo conversaciones directas con Andrés Iniesta, por el estatus nombre, lamentablemente ahí fue que pasó, él da el contrato de lo que pasó hace semanas atrás en el país y lamentablemente se tuvo que cancelar. Por ejemplo, otro nombre que estuvo ya casi por su visa, ustedes saben que el profesor Diego López y su asistente, Michele Fimi, italiano, jugaron muchas partes de su carrera en Italia, tiene muchas conexiones, y ellos como que si yo le digo aquí a un amigo, y él dame el teléfono de los hitos de Ramón, dame el número, el profesor hizo así, oye, quiero hablar con Panchito Totti, y hablamos, hablamos con los cambios de él, inclusive a mí con dos, no a jugar, le iban a acompañar a Vincenzo Montella, Lili Ibaio, pero realmente se terminó completando con todo esto, y daba lo que pasó hace como tres semanas, antes de ir a Estados Unidos. Y el otro, por ejemplo, otro jugador que también se habló, pero no puede, por su trabajo y está haciendo maestría, Lili Bufón también quedó por otra opción, pero con temas laborales, y esa maestría no pudo venir. Igual era imposible por todo esto lo que pasó acá, pero fueron conversaciones directas, que se hicieron con los jugadores, y estaban dispuestos, lamentablemente pasó todo esto, y ya no pudieron venir. Barcelona Sporting Club ha solicitado permiso al alcalde de Machalat, para realizar la noche en amarilla, en el Estadio 9 de Mayo de Machalat. Otra de las opciones que maneja Barcelona Sporting Club, para llevar a cabo su noche en amarilla, es el Estadio Real Estamarindo, de Porto Viejo, de acuerdo con la información del periodista, Ramón Morales, dio a conocer, que la dirigencia en amarilla, ya se comunicó, con la Federación Deportiva de Manavid, para que en el escenario real Estamarindo, se puedan efectuar, la noche en amarilla, la cual está prevista, para el 24 de febrero. En las próximas horas, se conocerá, si tal petición fue aprobada, no obstante, por otro lado, en el tema de la seguridad nacional, podría tener más dificultad, debido, a que en ciertos cantones, hay restricción, en el aforo de eventos masivos. El defensa, Jonier Chalat, ya firmó, por cuatro temporadas, con Barcelona Sporting Club, pero, será prestado, por una temporada, en el nacional. El volante, ofensivo, Tony Anderson, quedó, descartado, para Barcelona Sporting Club. Anderson, no llegará, a Barcelona, porque, a pesar, de que tenía todo listo, para venir a jugar, en el equipo amarillo, el 10 brasileño, a última hora, subió, las pretensiones, económicas, y la directiva, del equipo amarillo, lo terminó, descartando. La directiva, de Barcelona Sporting Club, sigue, en la búsqueda, de un nuevo elemento, en ataque, y en los últimos días, se rumoraron nombres, desde, el balompié brasileño, pero tal mercado, estaría, descartado, y todo parece, indicar, que los amarillos, buscarían, a un jugador, que resaltó, en la pasada, Liga Pro, de acuerdo con información, de varios medios, dieron a conocer, que en el entorno, de Barcelona Sporting Club, tiene, en su carpeta, de posibles fichajes, al atacante, argentino, Brian Oyola, quien, en la pasada temporada, Liga Pro, 2023, tuvo, un buen rendimiento, y fue, de los jugadores, más destacados, cabe recordar, que la dirigencia, de Delfín Sporting Club, hace unos meses, hizo uso, de la opción, de compra, del pase, de Brian Oyola, al elenco, de Tristán Suárez, y firmó, un contrato, de tres años, de acuerdo, con información, del periodista, César Luis Merlot, dio a conocer, que Barcelona Sporting Club, tiene, interés, en Brian Oyola, de muy buena temporada, pasada, en Delfín, el ídolo, evalúa, la posibilidad, de hacer, una oferta formal, en las próximas horas, para tratar, de fichar, al argentino, bueno amigos, eso es todo por hoy, si quieren estar al tanto, de toda la información deportiva, suscríbete, en la cancha TV, TV, TV,